Estamos en aire. Bienvenidos. A partir de este momento iniciamos un recorrido a través de la historia. Iniciamos un recorrido a través de la historia. Jorge La Voz. Jorge La Voz. 1988. Es un recuerdo que nunca se olvida. Año en que nacía era un estilo propio. Iniciando en este camino y formando parte del ambiente solidero. Jorge La Voz. Haciendo sus primeros éxitos con el nombre de Ecos del Caribe. Y al pasar los años se consolida con un estilo único y diferente. Único y diferente. Dentro del gusto de la gente. Ahora en el 2018 celebramos apenas un año de música, ritmo y sabor. Con el nombre de Sonido Berraco. Berraco. Pero eso sí, con experiencia suficiente. Con la que hemos logrado hacer éxitos para la juventud en México y toda la República Mexicana. Bailemos con los cintas. Berraco. Orgullosamente de la Colonia Peralviño. Jorge La Voz. La Voz del Barrio. Así que es el momento de vivir una experiencia diferente. Con nuestro propio audio. Sí, con nuestro propio audio. Iluminación y video. Esta es la presencia de la auténtica Voz del Barrio en México. Esto es El Berraco. Berraco. Sí, sonido berraco. Incavina. Jorge La Voz. La Voz del Barrio. Bienvenidos al primer aniversario del Sonido Berraco. Iniciamos. Berraco. Ajá. Bueno, pues, jóvenes, hoy ya estamos de regreso contentos, felices, de verdad, de saludar a todo el público, a toda la gente que hoy está presente con nosotros. Gracias al especial a mi canal, Producciones Scrappy. En esta noche, al famoso Jamón y al otro muchacho que se me olvidó su nombre, pero de verdad, gracias por confiar en nosotros, en poder venir a hacer la música en esta gran ocasión. Vamos a saludar a Mejado, que ya está la fuerza Charly Charly. Como siempre, con El Berraco, un saludo para él, para el famoso Chipote, para la China. Un saludo especial, como siempre, por cuenta y conducto de El Berraco, que bueno que ya nos acompañen. A toda la banda que está presente con nosotros, como siempre, a mis grandes amigos que ya nos acompañan. La gente del Proyecto Solidero. Siempre apoyando a El Berraco, muchas gracias. Un saludo a ellos, por supuesto. A mi canal Chavito, desde la colonia Vallejo. Hola, amigos, de hace más de 20 años, El Berraco, que bueno que hoy nos acompaña. En esa noche, claro que sí, por supuesto, para saludar a mi canalito en chino y todos los Claudios, Arbolitos Calozón. Ahí nos vemos, 27 de diciembre. Todo confirmado. Para recibir, en esencial y con mucho cariño, a mi Juanucho y mi chinita. Como siempre, con El Berraco de corazón, un saludo a toda la banda. Que ya está presente con nosotros en este segmento musical. Claro que sí, en ese sitio y en ese lugar para, pues, reiniciar. Saludos, dice, para la gente de Amanda de Azcapotzarco, presente. Para que sí, nos vamos a complacer. Para, dice, para ver el DJ del sonido Mr. Fantasy. Claro que sí, muchísimas gracias. Para Elisa en su cumpleaños, mil felicidades. Saludo para el melón, para Charlie, los Borneo. Un saludo a todos, mis carayos, los Borneo, a la chiquisanda. Desde Infoana Norte, Sector 1, a toda la banda. Para mi amigo Jorge, para Dini, San Mateo y Sacarco. Claro que sí, siempre El Berraco, en verdad latina. Claro que sí, y la gente de Nicocantina. Un saludo para ellos, que está con nosotros el famoso Tito Conga. Que ya nos viene acompañando. Le enviamos un saludo esencial. Y bueno, vamos a reiniciar con una cumbia en este segmento musical número 12. A bailar y gozar con El Berraco, donde vamos a comenzar a grabar nuestro compacto número 2 de esta noche tan esencial. Y queremos hacerlo con algo rico, con sabor a cumbiamba. Para que ustedes agarren a su pareja. Y así es como vamos a reiniciar Ramones, por cuenta y conducto, del Berraco de los Unidos en México. ¡Todo mundo baila! Vamos a reiniciar con una cumbia sabrosa, que suene del tambor alegre, que llora el acordeón. La cumbia, en la Florida. Vamos a reiniciar con una cumbia sabrosa, que suene del tambor alegre, que suene del tambor alegre, que suene del tambor alegre. Hoy nos acompañan los del boquis hoy. Y sí. Vamos a bailar con sabor para... Las chicas interfaniáticas, la famosa Maneca, la Chaca, Renata, gracias. La doble C Sandra y Susi. Todo el cachetón, Simbo Berraco, con su corazón. Vamos a bailar con un discé. Chulo el acordeón. DJ Pedro Sando, más sencillo el capi. Sonido argentino. Bailando la cumbia cambian de vida. ¿Cómo dicen? Bailando la cumbia cambian de vida. Se baila como rumba. En la Florida. Echale con sabor para... El barca y sus soneros latinos. Esa noche. Se baila como rumba. El baqui. Héctor. Juan. Ese era guerrero. Ellos son verajos en corazón. Chulo el acordeón. No somos muchos discogos. Todos somos simborrachos. De Dimanche y el negro y fuera norte. Esa noche. Llegó la gente del Gigante de la Zona Sur. La gente dice, Bobby Calada. Oye. ¿Cuál es el hueso? Del barrio Centro Presente. Oye. Échale hueso. Piruchito. Seguir Romero. De corazón. Berraco. Vamos a irse al acordeón. La droga arconizada se reporta a la fuerza ebria. El bandonez de Pikachu, a Bebé y el Javis. Desde el Olo, México. Bien. Mirá que se los acumbian. Vamos a ir. Sonido Argentino, San Sebastián. Chala. Esa noche. Saludos a los niños de la calle. Hasta la vecindad del Chavo Balcheneque. Y la banda de la Ileca. Saludos a ese. Como dice. Como me gusta la cordillopara. La super banda Púrpura. Colonia Bellavisa, San Sebastián. Para Sonido Marios. El manchito, toda la banda. Baila más este temazo. Quiere un perraco madrazo. Bailando la cumbia cambian de vida. Bailando la cumbia cambian de vida. Ese baby la banda de oro. Como rumba. En la morida. Se baila como rumba. Sonido a seca y la mata del Conalem 109. En la morida. Ese club y siempre perraco de brazo. En la morida. Ya. Como rumba. El honor. El piquini Gabriel. Salmate y sacalgo. Monchi, sin huico. El piquini. Se ve con quien. El famoso DJ Sonifuena Norte. Y toda la chiquisanda. Y dice. Saludo a la organización de los ebres mancheteros. La fuerza ebre, la banda arconizada. A Salón Hidalgo presente. Baratito Coca. ¿Cómo dice? Organización Chavitas Escar. El punk, el mandi, ame, jime, sacosé de rincón. ¿Cómo dice? Van a alcoholizar de los mancheteros. Para mí, mi Pikachu y Javier. Totovilis. Por Hidalgo con el Berraco. Con el brazo. ¡Ya! ¡Échale con el ritmo! Mis amigos del sonido carioca. Ya presente el sonido del berraco. ¡Esta noche! Llegó el sonido carioca. Bailando la cumbia cambian de vida. Bailando la cumbia cambian de vida. Se baila como rumba. ¿Cómo dice? Porque está lloviendo que hay un granizo. Jorge Berraco es lo mejor que yo se hizo. Juanucho y la chinita. La fuerza, Chani y Estrellita. ¡Oye! Mira que se va a acabar. Para mis amigos de Santa Teresa, Juan Cuestocas. ¡Ajá! Hoy nos acompaña mi compadre Freddy Martínez. Queremos enviarle un cordial saludo a mi compadre Freddy Martínez. La comitiva enigmática que bueno que ya nos acompaña. Un saludo a mi compadre que está presente con nosotros en ese sitio. ¡Sí, sí, 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 sí! Y en ese lugar. Dime mi vida Dime qué pasa En tu cariño Si tú supieras mi vida Cuánto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprar Tenemos un saludo porque mi pasión es ser saludable Se le importa a toda la hora y se le da la mejor de todas las horas No sé para el mono, el nene, el toto, el picachú Para el bebé, el javis, el ray Desde el oro presente con el verraco, claro que sí Queremos saludar a mi carnalito Saúl Para su señor esposa Claro que sí El transporte del verraco, sí señor Mi carnalito Saúl, hoy presente como siempre con el verraco Si me mojo ya, dame mi vida Vamos a seguir haciendo música Hoy queremos dedicarse a mi amiga Yanny y las chicas malas Un saludo especial con cariño y mi amiga Yanny Si ella nos viene acompañando No se les olvide el 3 de noviembre Nos vemos allá con mi canalito Freddy London Ahí vamos a estar celebrando su aniversario Acompañados de mi amigo Peter Perea Sonido la conga la participación De mi amigo Juan Carlos Gómez Sonido Enigma Mi compadre Mario Alberto En Simbol Ney La participación de mi canal Esa cena de rumba caliente En la presencia del verraco Allá nos vemos cada quien con su equipo de audio Primeramente Dios celebrando el aniversario De mi canal Freddy London Ahí vamos a estar Vamos a dedicar lo siguiente Con cariño a mis amigas Las Ladies Hoy nos acompaña Mi amiga Cintia para Sandrita Con cariño, sí señor Qué bueno que hoy nos acompañe En este segmento musical Vamos a bailar una salsa Que a la gente le ha gustado Sí, al ritmo y al compás del verraco De los sonidos en México Una bonita salsa Que le vamos a dedicar A todos aquellos amigos Claro que sí Que cuando les llega un amor De 20 años Piensa que no va a dar Ni el ancho Ni el largo En esas cosas del amor Y nos vamos a dedicar Ese bonito tema Nada más y nada menos Al compás del verraco Se llama Se titula Sabes una cosa mi amor Porque yo soy tu depredador Una bonita salsa Al compás del verraco Sí para bailar y gozar Esta noche para ti Porque yo tengo 40 Y tú 20 Yo soy tu depredador Como dice Vamos a la salsa Amor Pa' que sepas amor Que bonita salsa Escúchalo mi amor Cobano Cobano Solicito Alano 990 Carlitos Ocasón Alicito De las zancas De maduro Y test Chiquillos Tuyo Tuyo de que tengo vigor Vigor Mucho bien Para hacer el derroche De las un y mil noches Que me brinde una flor Que bonita salsa Que bonita salsa Como tú crees Que soy un viejo verde Que no he de responderte Porque tú tienes 20 Porque tú tienes 20 Yo 40 y tú 20 Como José José Pero te advierto Estás equivocada Si no me haces parada Allá tú te lo pierdes Banda maldita Con su juicio Chaggy Descubriría los Caballito de la banda Divino Ahí nos vemos 10 octubre Banda maldita Donde el amor Y meses de diciembre Tu apetito dormido Con esta vianda Que te ofrezco yo Que te ofrezco yo Dicen Ven que el sabor En esencial Vame amiga Lupita Mi compadre Gerardo Mi compadre Roberto Ven Yambaokis Hoy vayas de siempre Para que tus ansias reclaman Mira que el sabor Depredador Como dicen A un depredador Y yo seré Bien carado Escucharte en la cabina Es un gusto Conocerte un placer Mi borraco de corazón Mi chamaco El poterga Sonido hiperfania Y al unir Mi energía contigo Sentirás que hasta entonces Si eres mujer Dicen ¿Sabes por qué? ¿Qué cosa? Porque soy de la tierra Del chivo y la torre Mira como se llama Seré tu depredador Me yo se quede Gabriel de San Mateo Seré tu depredador Seré tu depredador Seré caballo que pasta Los sonidos de mi pasión Los sonidos de mi motivación Hacen sonidos de corazón Y lo aspira Baby rey famoso Cabezino Cabezino Seré la flor Seré tu depredador Yo sería pelino hambriento Tú sería frágil Cacela Que se entregue en la carrera Al tenaz perseguidor Venga lo que me gusta Seré tu depredador Yo la nacense Seré tu depredador Seré tu depredador Tú seré tu depredador Échale compadre Freddy Martínez Que se entreguen la carrera Yaris y las chicas malas El seguidor ¿Qué, qué, 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 Depredador, seré tu depredador De caballo que pasta en tus cándidos jardines Échale el gorrimo para el hojas, mire Mastico, eri, patapón, y por jicuán Para paquitos del cielo de serapenalbito Depredador, que seré tu depredador Todos los Drake's y Dixon Depredador, seré tu depredador Sería felino hambriento, tú serías frágil gacela Que se entreguen la carrera al tenaz perseguidor Mira que sabor Mi canalito el Renamix son ¿Cómo dices? ¿Sabes por qué? Porque soy de la tierra Del chivo y la tortuga Dice Depredador, seré tu depredador Chóralosense Depredador Échale vechir en los radios Depredador 27 de diciembre ya nos vemos arbolitos calosón La clave y el verreco Tido jardines Para la fuerza de Charlie, Charlie Masticar, diré la flor Él es venjado Depredador Seré tu depredador Desde Chalita a la bella familia Juárez Ellos son verragos, señoras Seré tu depredador Yo sería felino hambriento ¿Qué cosas? Sería frágil gacela Que se entreguen la carrera al tenaz perseguidor ¡Venga los ricos! ¡Vámonos! 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 Gachito como dice Para la chavita Para el changuito Paz de esposa Santa María Con el chiquito Es hermandad latina Sonido Mancini ¿Te pregador? Seré caballo Que pasta En tus candines En bolas La banda de tu organización Daré los candines Desde las 7.40 De que me rajo De corazón Te pregador Seré tu depredador Depredador Seré tu depredador Sería felino a mí Échale mi Juanucho y mi chinita Sería fratilca Que se entreguen Esa noche Serrera al tenaz perseguidor Inicio Señoras y señores, bienvenidos Este es el ritmo y el sabor de Peravillo para el mundo Esa noche Mira como dice ¡Ajá! Depredador Estoy chupa flor Depredador Mira que sabor Depredador Yo voy pa'lante Depredador Vivo el amor Vivo el amor De los ríos De los montes De la luna y la montaña Mira que se va Depredador Vivo el amor Están agonizando las ensas Porque soy tu depredador Yo cuarenta y tu veinte Pero que esa osa ¡Vamos! Mira que ya se va Parcachete y cervejas hasta con huestocas De parte del remix ¡Gracias! Señoras y señores, seguimos adelante con música, ritmo y sabor, bailando y gozando Al compás del verraco de los sonidos en México Oye Quítate de la vía Que llegó el rumbero ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos echándole ganas Vamos a aventarnos dos melodías Tras darle paso nuevamente a Michalandi Y a hecho de gran que sí En esta gran ocasión, en este sitio Y en este lugar por Frente y Conducto Del Berraco, Damas y Galleros Vamos a ponernos románticos Y vamos a bailar una salsa Sí, de lo que estamos trabajando Por Frente y Conducto del Berraco Para el público salsero Que nos acompañan esta noche Para mis amigos de Sonido Azteca Organizaciones García Que ya nos acompañan Dice Yacarín Estoy en la cabina del Berraco Para la familia Morlán Claro que sí, siempre con el Berraco Gracias a ellos Que ya nos acompañan En esta noche Vamos a aventarnos una salsa Y vamos a cerrar con una guaracha Para acabar nuestro compacto Claro que sí En esta noche para todo el público Que sigue bailando y gozando Claro que sí Y para mis amigos de Producciones Ticay Muchas gracias Por estar con nosotros A mi gente del Proyecto de Sonidero Como siempre Gracias por apoyarnos A toda la gente que está Pues subiendo estos bonitos videos En las redes sociales Cada vez llegamos a más lugares Cada vez más gente Conoce lo que es el verdadero ambiente De los sonidos La verdad sin ustedes Esto no podía ser posible Se los agradecemos de corazón A estas grandes producciones Que hoy están presentes con nosotros En esta noche especial Vamos a ponernos románticos Y se los vamos a dedicar En especial pero bien especial A todos aquellos amigas Que perdieron algún amor A todos aquellos amigas Que perdieron al amor de su vida A su esposa A su amiga A su media naranja A su qué sé yo Les vamos a dedicar este tema El número que llamamos Y titulamos Ahora estoy solo Y llorando por ti Una salsa al compás Del verraco Si Esta noche para bailar Sintonizas Youtube.com Proyecto Sonidero Me gusta como inicia Con el piano sabroso Solo Y llorando por ti Ahí va Saludo para Popis Borlán Esta noche Ahí va Escucha que bonita es esa Verraco Banda de nuevo Se ve el verraco de corazón Ahí va Escucha lo que dice Cuando tú llegaste a mí Me hiciste muy feliz Y hoy que no estás aquí No hay nada que decir Mi cielo se ha vuelto gris La barca y no son La barca y los soneros a ti no son Son Se aferra a ti Llorando estoy aquí Llorando y sin ti Voy a sufrir Voy a sufrir Voy a sufrir Yo soy yo, recordando aquel día en el que te conocí Solo y llorando por ti, así se llama esa esencia Llorando estoy aquí, practicando por ti Porque tú eres para mí, lo más bello en mi vivir Y tú eres todo en mi existir, tú eres todo en mi vivir Y yo ya estoy llorando aquí, recordando aquel día en el que te conocí ¡Vamos a ver! Jorge Morales y Tocayo ¿A la gente de Dizio Mobi Canadá? Llorando estoy aquí, preguntando por ti Si recuerda mi amiga Cinti y las Davis Y así es que te conocí ¿Cómo dicen? Porque tú eres para mí, lo más bello en mi vivir Y en un referro de la tarde de un día gris Tú eres todo en mi existir, tú eres todo en mi vivir Y hoy estoy llorando aquí, recordando aquel día en el que te conocí Llorando estoy aquí, preguntándome por ti Si recuerdas ese día en el que te conocí Ya se apagó Ya se apagó Porque tú eres para mí, lo más bello en mi vivir Yo ya estoy llorando aquí, recordando aquel día en el que te conocí ¡Viene el sentimiento de la salsa! Para el locutor de DJ Chur y mi amigo Alejandro ¡Esta noche! Perraco ¿Cómo dicen? Solo llorando por ti Segui firma Perraco ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Solo llorando estoy aquí Solo llorando por ti Me pregunto en qué momento te olvidaste de mí ¡Mira qué sabor! Solo llorando estoy aquí Solo ¡Ay amor! ¡Me regresa por favor! ¡Ya! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ahí va! Solo llorando estoy aquí ¿Quieres una más nueva? Solo Has medio atrasado ¡Ese día Ese día ¡Eres el que Te conocí! ¡Vamos Aya! ¡Chur a la salsa! ¡Y ahora lo estoy aquí! ¡Ah! ¿Por qué es tu primo? ¡Solo ¡Ya! ¡No me creas tú! ¡Con razón! ¡Todo! ¡Todo! ¡Tu primo! ¡Existir! ¡Ay va! ¡Que bonita salsa! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto es Gracias por ver el video